Muy lamentablemente el día de ayer los medios de comunicación dimos cuenta del fallecimiento de la gran actriz Elena Rojo. Una primera actriz de verdad. La inesperada noticia de la muerte de Elena Rojo, víctima de cáncer hepático a los 79 años de edad, tomó por completa sorpresa al medio artístico mexicano el pasado sábado. Y es que Salvorrocio Campo, productora de su última telenovela Vencer la Culpa y otros muy allegados, sabían de su padecimiento que le fue diagnosticado cuando ya estaba muy avanzado. María Elena Lamadrid Ruiz, mejor conocida como Elena Rojo, nació en la Ciudad de México el 18 de agosto de 1944. Inició su carrera como modelo a inicios de 1960 y a finales de la década estudió teatro con directores como Carlos Ancira y José Luis Ibáñez, haciendo su debut cinematográfico en 1970 en la película El Club de los Suicidas. Trabajó con algunos de los más importantes directores del cine mexicano como Felipe Casals, Arturo Ripstein, Rafael Corquiri, Alberto Bojorquez, Marcela Fernández Violante, Jorge Fonts y Mauricio Ballerstein, entre otros. En 1974 coprotagonizó el thriller mexicano Más Negro que la Noche junto a Claudia Islas, Susana Dosamantes y Lucía Méndez. También trabajó con talentos internacionales como el director alemán Werner Herzog y el actor Klaus Kinski en la película Aguirre La Ira de Dios y en la película Foxtrot dirigida por Arturo Ripstein y junto a los actores Charlotte Rampling, Peter O'Toole y Max von Sydow. En 1977 protagonizó la telenovela La Venganza junto a Beatriz Sheridan. En Televisa protagonizó la telenovela El Privilegio de Amar y participó en decenas de historias como Ramona, Abrázame Muy Fuerte, Amor Real, Inocente de Ti y Peregrina, entre muchas otras. El talento de Elena también la llevó a actuar en la serie estadounidense Ogly Berry bajo la producción de Salma Hayek. En teatro también tuvo una trayectoria fructífera al participar en obras como Mujeres de Ceniza, Dios mío, Hazme Viuda, Por Favor, El Cartero y muchísimas más. Estuvo casada durante algunos años con el actor Juan Ferrara. Su segundo matrimonio fue con Benjamín Fernández. En su primer matrimonio que contrajo a los 18 años tuvo tres hijos, Patricia, Elena y Leo, quienes le sobreviven. Descanse en paz, Elena Rojo. Pues qué pena porque era una actriz. Lamentablemente así es la vida, Pedro. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.